Andrés compadre, directamente desde Los Ángeles, California compadre Bajo las cámaras del compa Paco y el compa Edgar Los nuevos imperiales compadre Y como retumban los nuevos imperiales compa Zampada Señor, le mandan una copa A la dama que lo acompaña Entiendo que es falta de respeto Disculpenme, pero a mí me mandan Los señores de aquella mesa Me informan que son de la mafia No se me preocupe mi compa Pues son los gajes del oficio Y yo le acepto sus disculpas Pero hágame un favorcito Entréguenle esta tarjetita Al que se la pega de macizo Ahí les ventaba el 10 de mayo Pues más directo no se puede Se levantaron tres de la mesa Y llegaron en forma prepotente Para que sepas ya te enredaste Y no sabes con quién te metes Yo no soy ningún Manuel Juárez Pero a la dama me la respetas Si me piden mis gerenciales En mi pistola traigo las señas Yo soy Aquiles, el de Tijuana Y aquí ya se los cargo gestas Por si no lo saben se los digo Yo soy Aquiles, el de Tijuana Y ustedes mis soordinados O son contrarios de la plaza Y yo no pienso averiguarlo Ya nos enteraremos mañana Al día siguiente en la noticia También en el semanario Zelda Tres muertos en un restaurante Fueron asesinados con violencia Se piensa un jefe de la mafia El que en Tijuana carga la bandera El soco para nosotros, ¿no? ¿No es cierto? ¡Claro que sí! 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 Gracias.